Te reto a que me olvides Y dejes de quererme Y tires por la borda Mi recuerdo Te invito a que lo intentes A ver si te convences Que entre decir y hacer Hay un buen trecho Tendrás tantos amores Como desilusiones Porque hablar a pensar Es diferente Y tú dirás quererlos Pero en tu pensamiento Lo vas a comprobar Yo estaré siempre Tú has mirado por mis ojos Yo he llorado por tu amor Tú has helado hasta mi sombra Yo he temblado de pasión Olvidar no es que me dejes O que te deje yo a ti Olvidar entre nosotros Es lo mismo que morir Y pide al tiempo Que te ayude a olvidarme Y por distancia Entre nosotros puedes irte Pero mi amor Te seguirá Como un fantasma Como una sombra Por donde vayas Para decir que entre tú y yo No hay olvido Yo estoy tatuado En tu destino Y pide al tiempo Que te ayude a olvidarme Y por distancia Entre nosotros puedes irte Pero mi amor Pero mi amor Te seguirá Como un fantasma Como una sombra Por donde vayas Para decir que entre tú y yo No hay olvido Yo estoy tatuado En tu destino ¡Ve voy! ! ¡Ve voy! ! ¡Ve voy! ! ! ! ¡Ve voy! !